Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! Los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy empezamos con música cañonera y con fotos que recuerdan cinco años de recorrido de Iker y Liber Orsini por la librería mediática. Sus padres han sido responsables de ellos en la formación como lectores. Sus padres son también parte de una familia de creadores, de una estirpe de creadores porque de eso vamos a hablar en el transcurso del programa. Luz de Libertad de Simón Rodríguez creo que define muy bien el modo de educar a estos niños de la familia Orsini. Luz de Libertad, el maestro del libertador. Reflexiones sobre la lectura nos hace siempre Marcel Proust, este intelectual francés. Antología de literatura infantil venezolana nos trae muchas alternativas para conocer autores nuestros. Esta editorial, la estrella roja, una familia que lee y que se quiere nunca tiene este problema en ella. Las drogas en este libro, la mala decisión, niégate a las drogas que nos mandó la ONU. De modo que a nosotros no nos queda más que hacer un elogio incondicional de la juventud maravillosa de toda esta familia. Desde el abuelo Orsini hasta los pequeños Orsini que ya no son tan pequeños, tenemos que elogiarlos y estoy segura que nunca sus padres van a tener situaciones de conflicto en la familia como las que han tenido que soportar los protagonistas de esta novela de Germán Koch, La Cena. Es una novela inquietante que presenta situaciones éticas que no le desearía yo a ninguna familia. Ustedes han sido parte de la librería mediática durante mucho tiempo. Las fotos que usamos para el inicio del programa sí lo demuestran. Además, acompaña una canción que es parte del repertorio de Los Cañoneros. Los niños nos han enseñado mucho y nosotros también hemos transmitido a ellos nuestra experiencia. Pero quiero irme mucho más atrás del momento en que yo los conocí, que eran evidentemente mucho más chiquitos en edad y en tamaño. Nosotros como que teníamos un poquito de kilos menos, ¿verdad? Pero, ¿qué recuerdas tú, por ejemplo, Illich, en ese contacto con tu papá, que es también un creador, y tu mamá, tu entorno familiar? Illich, lector pequeñito. ¿Cuáles fueron tus primeras curiosidades como lector? Lo que pasa es que en la casa, precisamente por el medio donde se desenvolvía mi mamá y mi papá, por supuesto, había libros a granel. De hecho, en la casa siempre ha existido el espacio de la biblioteca, que es el área donde trabaja mi papá. Eso siempre ha sido así. Y, por supuesto, los libros están presentes desde pequeño. Además, me acuerdo que estando chiquito, precisamente, mi papá estaba metido en una cosa que era el círculo de lectores, que entonces, además, compraba los libros y se los llevaban a la casa. Y, entonces, por supuesto, siempre estaban llevando de las cosas que usaba él, por supuesto, y siempre habían, por supuesto, los cuentos también para uno. Recuerdo mucho los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo. Yo creo que es de esa época también que me había el recuerdo del principito, ese tipo de libros, ¿no? Pero, digamos, eso fue lo que fue la parte ya formativa, la parte inducida, todo eso. Porque el momento que yo empiezo la lectura por mi cuenta, que fue como a los 11 años, más o menos, eso se volvió casi obsesivo. Yo empecé a leer, pero una cosa desaforada, y además de todo, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros libros que agarré, que todo el mundo decía, bueno, usted está loco, que me agarré el Don Quijote, pero el Don Quijote completo, el de adulta, aquel libraco. Y te lo disfrutaste. Sí, yo me lo leí, lo disfruté, y eso que eso venía con cantidad de acotaciones y citas y... Estaba fiebre. Sí, no, y de ahí para adelante, verdad, fue, porque además yo leía, sí, absolutamente de todo, yo me acuerdo en esa época, también por curiosidad con, ahora que hablaba, por ejemplo, mencionaba las drogas, yo leí un tratado sobre efectos de las drogas, sobre el organismo, pero una cosa científica que, bueno, pero yo disfrutaba todo aquello y sentía además que me iba aportando para todo. Bueno, y lo ha probado con la carrera artística que ha tenido y con la familia tan hermosa que ha sabido formar. Cada vez que nosotros entrevistamos, no has podido ir todas las entrevistas, pero va Illich, porque ellos tienen, como les digo, muchos años viniendo a la librería mediática, tanto en radio como en televisión, Illich siempre dice, no, es la mamá la que los ha inducido a ellos a la lectura, el trabajo viene de ellos, de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero cómo te iniciaste tú en la lectura de niña, ¿cómo fue eso? Siempre me gustó mucho leer, y leía, bueno, todo lo que me pasaba por delante, me lo leía, me lo leía, me lo leía, y bueno, tenía una tía que también me contaba muchas historias que ella leía, y ella me contaba la historia que había leído, entonces eso a mí me despertó la imaginación, o sea, todo lo que ella me comentaba de los libros que ella leía, y empecé yo también a leer, y leer, y leer, y leer. Y bueno, mi primer libro, de verdad, sí, impactante, fue 100 años de soledad. Pero ustedes, ¿qué recuerdan ustedes de esos primeros contactos con el libro? ¿Los recuerdan, me imagino que amorosos, porque yo nunca los vi a ellos imponerles a ustedes nada, además ustedes no se dejan. Yo realmente lo que más me acuerdo ahorita, o sea, yo no me acuerdo viendo los primeros libros que yo leí, el primer libro es bastante extenso, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es cuando en las noches, mi mamá nos leía los libros, el que ahorita más recuerdo era Casas Muertas, que nos los leía, o sea, nos los leía completo ahí noche por noche, entonces me acuerdo que a veces nos los daba para que yo leyera una parte, a veces para que el líder leyera otra. Casas Muertas de Miguel Otero Silva, yo me acuerdo que ustedes lo llevaron una vez, hicieron un análisis de ese libro en el programa, ¿y tú qué recuerdas? Bueno, en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo libros, y también había libros para mi edad, de pequeño, que tendría yo dos, tres años, por ahí, y bueno, siempre estuvimos dispuestos a aprender a leer, porque también estábamos en la escuela, y todo fue una cuestión de aprendizaje, y bueno, después del esfuerzo que dieron mis padres para enseñarme, mi mamá sobre todo, nosotros nos dedicamos a leer más, y después llegaron más libros, porque los libros también se convertían en regalos para nosotros, un regalo, un libro que uno pueda leer, disfrutar, conocer, eso se ha convertido en un regalo para compartir, disfrutar entre familia, y así fue como fuimos adentrándonos más en la lectura. Así es, vamos a la segunda parte del programa, a ver cuáles fueron esas técnicas que usaron ellos, porque eso no es que a uno se le ocurre así, uno tiene que pensar, según el carácter de sus hijos, y según el entorno en el que ellos están, de qué manera atraerlos a la lectura, vamos a averiguar eso en la segunda parte del programa, y en la tercera les vamos a contar cómo se incorporaron al equipo de TV Lecturas, la televisora de los libros, y cómo aprendieron a ser comunicadores en un proyecto que se llama Libros, Zainete y Cañón, que pueden disfrutar ustedes en el blog de ellos, y en el blog de la librería mediática, así como en TVlecturas.com. Ya regresamos con más de la librería mediática, yo me senté en otro sitio, porque los libros no están siempre en el mismo sitio, los libros se cambian de un lado para otro, ya venimos con más de la librería mediática. Para decir así, Vicente Chico, bótame el guataraca. El TV, el canal de todos los venezolanos.